Amigos de Vive Más, quiero presentarles a un pequeño que me dejó sorprendido con el talento que tiene. Y además, cómo lo motiva su papá. ¿Quieren conocerlo? ¡Acompáñenme! Mateo como niño es un niño demasiado hablantín. Habla muchísimo, todo el tiempo habla. Le encanta la música, le gusta mucho bailar, le gusta mucho cantar. A sus cuatro años de edad, Mateo ya sigue los pasos de su papá. Yo soy piloto de autos de competencia, competí en autos de carrera durante 29 años. En el caso de Mateo, sin duda hubo una influencia de parte de su papá para la parte de los coches. Me lo llevaba todo el día al taller del equipo de carreras y estaba todo el día conmigo desde un mes de nacido, yo cambiando pañales y los mecánicos ayudándome. Pepe le gusta andar en moto, entonces todo esto influyó en Mateo para que a él le gustara, ¿no? Me gustaría correr como mi papá, a la moto y a los karts. Y desde allá, practican juntos. Y es un niño que ha sorprendido mucho, al haber empezado tan pequeño en las motos y tan pequeñito en los karts. Y le gusta competir. Y desde cuándo te gusta correr, Mateo? Desde los dos años. Platícame, ¿este es tu carro? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carro? El acelerador. Oye, ¿y hasta qué velocidad corres, Mateo? A la cuarenta mil. Ese es demasiado. Cuando está arriba del karts, lo veo como está trabajando y veo como se esfuerza por mejorar. ¿Cuántos días se entrena? Casi dos días a la semana. ¿Por qué el número treinta y seis? Porque mi papá corría con este. ¿En serio? Sí. Mateo es el piloto de karts y motocross más pequeño de Latinoamérica. Y hoy, hoy es día de entrenamiento para Mateo, que ya lo vimos correr y la verdad es que le pisa bastante duro y agarra muy bien las curvas. Le pregunté al papá de Mateo cuál es su secreto para el desarrollo de su hijo. Mi hijo no ve alcohol en la casa, o no ve a un papá borracho, o no ve a un papá ausente. No necesariamente tienen que ser karts, motos, pueden ser bicicletas, puede ser natación, puede ser tiempo de papá y tiempo de mamá. Es amor, es comunicación. Necesitan ejemplos, tiempo, atención, cariño, a mucho amor y mucha confianza. Aquí estamos, hasta donde él ha querido. Y mientras él siga queriendo, lo vamos a seguir empujando en su desarrollo físico y motriz y todo esto. ¡Ey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!